Para nosotros es grato de parte del director de la Policía Nacional que nos hayan abrido las puertas tanto el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad Pública como la Policía Nacional para darle esas capacitaciones psicosociales que son tan importantes para nuestros niños que son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Muy agradecida con la Policía Nacional por el acto que tuvimos el día de hoy un trabajo mancomunado entre la Escuela Jerónimo y la Policía. De verdad que fue extraordinario. Gracias por la Policía Nacional de Panamá y por la actividad que hicieron esta semana todo muy bien y por la presentación que vamos a hacer aquí el día de hoy en la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!